Yo siento de cierta manera que esto igual, como que lo caza de cierta manera. Porque si la relación que él mantenía con María Eugenia Larraín y la información que nosotros manejamos es que esa relación no era una relación tranquila. Era una relación tormentosa. Y lo que yo entiendo es que hubo cierto grado de violencia o que se puede interpretar como violencia. Yo no le puedo andar tirando caravato, insulto a mi marido y nadie puede pensar que eso es normal. ¿Tú tienes antecedentes distintos que avalan esa tesis? ¿Que hubo cierto grado de violencia? Lo que entendemos varios de los que desde esa época ya éramos reporteros es que efectivamente la relación de ellos fue, no era este cuento de hadas que pintaban los medios de comunicación. No era el príncipe y la princesa que se iban a casar en el palacio de Cauciño en medio de los pajaritos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Había una tensión entre ambos. Es que los motivos dan lo mismo, porque pueden haber un montón de motivos. Los celos de él, las infidelidades de ella. Uno puede hablar de un montón de cosas que no sabemos si son ciertas. Pero lo claro es que lo que la gente vio, y recordemos que ella trabajaba en un programa de televisión, el programa más visto en ese momento, que estaba lleno de gente. Tú me vas a decir que en ese momento en Canal 13 no había nadie paseándose por los pasillos que veía María Eugenia Larraín y Iván Zamorano. Entonces, nadie se atreve a hablarlo. Es como lo que pasa con el negro piñera. Nadie se atreve a decir realmente lo que vio. Pero yo no puedo negarme a que yo escuché comentarios de que ellos no se trataban bien. Y no voy a decir que él a ella, ella a él, porque era mutuo. No había buenos tratos entre ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, como bien dijo ella, ella se pudo haber sentido violentada por ellos.